Confesiones en el Camarín se trasladó por una noche a Buenos Aires y nos vamos a encontrar en el Camarín de Ricardo Darín. Vení, acompáñame. Muchas gracias por recibirnos aquí en esta intimidad del Camarín. No es tan íntimo, es tan íntimo. Contame un poco cómo es esto de estar desdoblado por momentos entre el teatro y el cine y viajar a Francia, al festival y después volver. Es mega típico eso y no es muy aconsejable. Yo definitivamente estoy en contra de eso, solo que en este caso, al ser la presentación internacional de la película de Santiago Mitre, bueno, todos coincidimos en que valía la pena hacer el esfuerzo y demás. O sea, ¿acostumbra el actor en tu caso a esa ovación que recibiste en el festival? ¿Te acostumbras o te sorprendió? ¿Te impactó un poco? Bueno, nunca deja de sorprenderte. El día que te acostumbras a eso es porque tenés el ego muy alto o porque perdiste la memoria. Si sorprende este caso es que sea ahí en Cannes, en Francia y demás, pero bueno. Un poco contundente. Sí, sí, fue fuerte y además esto para nosotros estuvo muy bien porque era una especie de recepción a la película que realmente nos hacía bien. Claro, era el primer envión, ¿no? Sí. Ahora, el mundo entero se va a dar cuenta de que la Argentina tiene un presidente invisible. ¿Y cómo es este presidente de la corrupción? ¿Es más de un Perón, un Ilia, un Menem para...? Al ser una historia absolutamente de ficción, no tiene ningún tipo de connotación con nadie que hayamos conocido, al menos. Esto no inhibe a la audiencia a encontrarle parecidos o relaciones con alguien. Eso forma parte de la libertad del espectador. Pero nosotros nos cuidamos específicamente de que no se pareciera a nadie. Santiago Mitre dijo al director que si vos te postularías como presidente, ganaste. Por el carisma, por la calle, por lo que genera la gente. Sí, porque estamos en época de campaña. Entonces, supongo que de esa forma pretenderá generar un poco más de expectativa. Pero, ¿pero ni cerca esas aspiraciones? No. ¿No? No, no. Porque ahora viste que con esta llegada, incluso de Macri o Trump, que vienen por fuera de la política estrictamente, es como que la presa, la gente especula con quién podría ser el presidente outsider, ¿no? Claro, pero eso tiene muchas posibles explicaciones que tienen que ver con cierto descrédito reinante por los sistemas políticos. Yo creo que se debe básicamente a que es gente que ha hecho una lectura adecuada. No sé si la comparto, pero han hecho una lectura adecuada de cómo es, digamos, la sensación térmica general. Tienen muy buenos asesores, saben qué cosas decirnos a aquellos que estamos un poco decepcionados. Y entonces, por lo menos nos generan una expectativa. En tu caso, estás abriendo conmigo otra puerta nueva, que es el de productor, ¿no? Con la productora para producir películas. Sabemos una que está ahí, la noche de la usina. Digamos, un desafío muy grande. Porque cuando uno critica mucho cómo se hacen las cosas en general, a veces la vida tiene ese tipo de ironía que te dice, bueno, ok, ahora vamos a ver cómo lo haces vos. Hacé la vos. Claro, entonces, por eso creo que es un alto desafío. Es decir, una cara como, ahí como... No, porque es mucho trabajo. Es trabajo. Es mucho trabajo. Es otra cosa. Es mucho trabajo, mucho trabajo, mucho trabajo. Pusear en otro mar. Sí, la gestación de un proyecto, como en este caso, que es intentar llevar una novela hacia el cine, es muchísimo trabajo porque además es una competencia bastante de leales. Es muy difícil competir contra la literatura. No quiero dejar pasar todo de nuevo. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que no haga nada? Hace 25 años que me pregunto y hace 25 años que me contesto lo mismo. Dejá, fue otra vida. Pero al menos la experiencia es que El secreto de sus ojos fue una gran película con respecto a la pregunta de sus ojos, ¿no? Es como que se puede. Sí, 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 claro que se puede, pero el trabajo que hicieron Juan José Campanella y Sacheri en ese caso fue extraordinario. Tienen algunos denominadores en común, como Sacheri, que es el autor de los dos textos. Bueno, estaría yo también, que pasaría a formar parte del grupo de los denominadores. Sebastián Mórez es el director. Sebastián Mórez va a ser el director. Analizando toda tu historia en el teatro, en el cine, la amistagra, si se puede decir, donde hubo un cambio en tu actor incluso y que se vio en la gente como te empezó a ver. Creo que quien a mí me dio la gran oportunidad de, no sé si modificar un rumbo, pero sí de enfocar hacia un camino posible fue Diana Álvarez en el año 82, en televisión, con un programa que se llamó Nosotros y los Miedos. Sí, sí, sí. Crítica ruin, que decía, sí, sí, bueno, para comedia muy bien, pero después vamos a ver. Claro. Y este... El galán, también el perjuicio, o no. Claro, pero son desafíos, está bien, no está mal que ocurra. Lo importante es tratar de asumirlo sin resentimiento. Tiene un gran proyecto también con Penedor Petruz y Javier Bardem, que... Sí, sí, eso va a ser un palizón, porque vuelve a estar haciendo teatro al mismo tiempo. En España, claro. Fantaseando con la idea de trabajar juntos. Con un director muy interesante, ¿no? Sí, Algar Faradí. Sí, eso. Técnicamente va a ser complicado, porque él no habla en una sola palabra de castellano. ¿Y cómo se van a comunicar? Y hasta ahora estamos inventando un nuevo idioma, que es una mezcla de inglés, francés, aunque él tampoco habla mucho francés. Yo tampoco. Pero nos entendemos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por recibir. Al contrario, fue un placer y me otorgarás la posibilidad de saludar a tantísima gente que yo conozco de todos mis pasos por Córdoba, por Carlos Paz, que fueron infinidad de veces. Veranos en Carlos Paz. Veranos enteros. Mis hijos nacieron y se fueron a pasar el verano a Carlos Paz siempre. Mirá. Y yo realmente lo pasé muy, muy bien ahí. Tengo anécdotas preciosas. Y además tuve la oportunidad de conocer personajes realmente muy graciosos. Muy graciosos. Yo siempre lo digo, hay pocas cosas más graciosas que los cordobeses. Sobre todo los graciosos. Hay otros que se hacen los graciosos que no son graciosos. Claro, el auténtico. El auténtico, el de repentismo, el de la contestación rápida es algo que yo admiro. Es real. No es mito eso del cordobés. Es real. Yo lo admiro. Lo que viviste. Lo admiro profundamente. Me he reído muchísimo, muchísimo en tu provincia. Vos también tenés como un humor muy particular. Debo ser mío cordobés en el fondo. Y ahora que vos me trajiste esos alfajores voy a tener en el ADN un poco más. Está bien, perfecto. Te contagiamos el humor así. Les mando un saludo a todos. Gracias por esta charla. Hasta la mañana.